¿En qué consiste el acta que van a firmar y cuál es la importancia que reviste? Defender el medio ambiente, como lo viene haciendo este gobierno nacional desde el año 2003, este proyecto político nacional y provincial, ¿no? Nosotros, a ver, política de desarrollo sustentable y fundamentalmente de cuidar a los vecinos. Y generalmente, a la vera de estos problemas de medio ambiente, hay gente, vive gente. Vive gente humilde que la pasa muy mal, que tiene problemas de salud. Y nosotros hemos avanzado mucho como gobierno, con el saneamiento de cuencas, como Reconquista, Riachuelo Matanza, con el tratamiento también de residuos, en el caso de la basura, y creemos que los estados municipales tienen que asumir un compromiso y lo vamos a hacer desde los consejos deliberantes. Acá estamos con Hernán Leche de San Martín, con Federico Hugo de Tigre, con Hugo Gantero de Escobar, con Bruno Baschetti de San Miguel, estamos con Osvaldo Miro de San Fernando, estamos con Leo Regal de Vicente López y Leo Martín de San Isidro, junto a Patricia Fernández, nuestra candidata a senadora provincial, que Alejandro Rambilleta, el equipo de la presidenta, el equipo del gobernador, trabajando en estos temas y seguramente comprometiéndonos para que esto no pase más, que es la basura. Me imagino que en esta campaña han recorrido muchísimo toda la zona, todos los municipios, y cuáles son las demandas de la gente y lo que ustedes pretenden y buscan resolver. La verdad es que nosotros queremos también que nuestros compañeros, Hernán es de San Martín y tiene graves problemas de medio ambiente. Y bueno, queremos que en función del equipo se resuelvan las cuestiones. Nosotros, digo, acá no hay cuestiones que se resuelvan desde lo personal y nosotros hoy estamos todos juntos aquí posibilitando esto, el equipo de trabajo para resolver estos temas. Los estados municipales no se pueden hacer los tontos, tienen que asumir compromisos con los vecinos y con las vecinas. Y la verdad que, bueno, no vamos a seguir comentando estos problemas, vamos a ser concejales los que estamos acá, va a haber senadores provinciales y vamos a trabajar mucho en esto, incorporando nuestros distritos a las políticas nacionales y provinciales de medio ambiente, que están dando resultados y que funcionan muy bien. Es muy triste ver los chicos con problemas de salud, con problemas de asma, con problemas de granos en la cara, con problemas de respiración. Así que la verdad que creo que nuestra responsabilidad es cuidar a nuestra gente. Los problemas quizás que tenemos los distritos que estamos acá son todos problemas similares. Yo vengo de San Martín, nosotros, bueno, con Alejandro Urtapilleta, desde la mesa de gestión de Carcova, hemos planteado la problemática de la contaminación. Ahí la UNSAM, la Universidad de San Martín, ha llevado adelante una investigación y hemos encontrado cosas realmente muy graves. Lo que sucede también es que en los barrios más humildes el tema de la basura es un problema porque ni siquiera se la atiende. Y una tercera cosa muy grave es el escaso control que a veces se ejerce desde el municipio. Hay obras muy buenas. Yo ayer estuve visitando varias de las obras que se están desarrollando en Villa Maipú, un lugar que se inunda, y que es una problemática muy significativa para San Martín. La obra es maravillosa. Ahora, si los humideros no se destapan y los tapan las basuras y el municipio no hace absolutamente nada, bueno, nos seguimos inundando. Entonces, la preocupación principal para nosotros desde el Consejo del Virante, desde el rol que nos toca, es en nuestro caso que la ordenanza que tiene que ver con los humideros se cumpla, que lo que tiene que ver con la contaminación se controle, que lo que vierten las empresas y que contaminan efectivamente lleven un control muy estrecho. Bueno, todas estas cosas nosotros necesitamos impulsarlas. Venimos de municipios además que esta tarea no se viene ejerciendo. Así que, la verdad que nosotros reafirmamos hoy el compromiso de hacerlo con toda la fuerza en cada uno de nuestros distritos. Federico, Hugo, en Tigre también hay una situación muy particular, que es que se muestra en Las Palmeras, el casi Miami, y después hay muchos barrios en el Tigre Profundo que se inundan, que tienen problemas de servicios, de basura, y que no se atienden. Es el Tigre que se oculta. Sin duda, digamos. En Tigre está la particularidad además de que nos toca enfrentar al candidato de la oposición, y un candidato que muestra un tigre de maquillaje y de marketing, pero no muestra, como bien decís vos, a los vecinos que se inundan, a los pobladores isleños que los persiguen para echarlos de la isla, para seguir desarrollando negocios inmobiliarios ahora con barrios náuticos, a los vecinos a los que se les desbordan los arroyos, a quienes se les desbordan los pozos ciegos por no tener agua potable y por no tener cloacas, y como pasa en los demás distritos que están a lo largo de la cuenca del Reconquista. Los problemas sanitarios, la mortalidad infantil alta y por encima del promedio de la provincia. Por eso, digamos, esta iniciativa que toma Juanchi y de convocarnos a los distintos candidatos, para nosotros realmente es un compromiso. Venimos trabajando desde antes, el candidato cada uno de nosotros en nuestros barrios, en nuestros distritos, el tema ambiental es un gran problema, atraviesa 18 distritos la cuenca del Reconquista en toda esta zona, más de 4 millones y medio de vecinos y vecinas que necesitan soluciones, y no solo de mejoramiento y de saneamiento de la cuenca, sino vinculado a eso la urbanización, vinculado a eso una mejor vivienda, vinculado a eso mejor sistema de salud, como decíamos, agua potable y cloaca, que el único que está desarrollando obras en ese sentido es el Gobierno Nacional. Los distritos donde nos toca a nosotros dar la pelea, lamentablemente los intendentes no han asumido estos compromisos, o si los asumieron no han cumplido con lo que tenían que cumplir, y todavía seguimos teniendo a nuestros vecinos con los problemas que estamos comentando y sin soluciones a la vista. Por eso el compromiso de los candidatos a concejales, los senadores, es trabajar en estos problemas concretos y estar permanentemente cerca de nuestra gente, que es la que más necesita soluciones. ¿Y cómo te gustaría que esté el arroyo? Limpia, para que se puedan meter, para los que sean pobres se puedan bañar ahí, como antes se podía bañar ahí, y ahora no, porque tiran todo su mugre, bolsa de basura. ¿Y cómo es vivir cerca del arroyo? ¿Tiene feo olor? ¿Se enferman más? Sí, hay olor a porrido siempre. Cuando tiran pintura se pone todo azul, así de colores, y larga mucho olor. ¿Y en casa se enferman más? Sí, lo enfermamos más. Por ejemplo, yo estoy enfermo ahora. Sí, por el arroyo.